Mal cuerpo el que se nos queda tras cerrar la sesión de hoy que se ha desarrollado enteramente en negativo y con un claro culpable, el crecimiento. Y es que hoy conocíamos los datos de PIB del cuarto trimestre de Alemania, Francia, Italia y la zona euro. En todos los casos resultados peores de lo esperado. Eso viene a confirmar los peores presagios y es que esas medidas de austeridad que también nos habían venido hasta ahora han terminado por empañar el crecimiento. Además de la renta variable, otro afectado, el euro, que se sitúa en estos momentos en los 1.3328 cuando seguimos sin noticias de los ministros de finanzas del G20. José María Rodríguez, nuestro analista técnico, sin embargo nos tranquiliza, dice que todavía estamos lejos de soportes importantes que coinciden además con los mínimos de la semana pasada. Nos dice que mientras no se perforen no tendremos ninguna señal que apunta a una corrección. En el caso del IBEX 35 tenemos caídas del 0,71% y aunque no dentro del IBEX tenemos que destacar las caídas de Bankia, en concreto al cierre del 12,39%. Recordemos que la compañía era suspendida de cotización esta mañana y que no reanudaba hasta las 11 y media. Todo ello por las especulaciones sobre el canje de cocos que Banco Financiero y de Ahorros la matriz inyector año pasado y que debería convertir en acciones en marzo. Aunque todavía no se sabe qué valoración tendrá, ya se ha adelantado que podrían tener pérdidas significativas para sus accionistas. Esto es todo por hoy, mañana estaremos aquí de nuevo con ustedes con toda la actualidad de los mercados.